Bienvenidos a todos, yo me llamo Lara y junto a mi pareja Smile llevamos un par de añitos primero camperizando coches, luego camperizando furgos y ahora, pues como se nos va un poco la olla nos hemos puesto a reformar un piso integral sin experiencia y documentándolo todo por aquí para que veáis si somos capaces nosotros, que no tenemos ni idea, pues entonces vosotros también Dentro vídeo Buenos días a todos, para los que habéis visto los vídeos anteriores sabéis que el baño ya está básicamente terminado y esta semana vamos a intentar dedicar un poco más de tiempo a las paredes de la casa ya que todas las paredes de la casa tenían un gotelet de estos súper feos y súper rugosos que se puede ver aquí, en esta pared y lo que vamos a intentar hacer es convertir todas las paredes existentes, en vez de que sean así feas darle dos a tres capas de pladud, lijar para que quede una pared lisa la parte más chula de todas, sin duda, es el techo, porque por favor, mira como está desnivelado no sabemos muy bien cuánto vamos a avanzar, pero bueno, vamos a darlo todo y pasarnos la semana entera alisando mal y como siempre en el mundo de la reforma, te pones a hacer una cosa para luego darte cuenta que otra cosa que has hecho lo has hecho mal tenemos ahora mismo una gotera en el sifón del lavabo del baño, así que estaremos dos horas aquí intentando atendarlo todo lo que haces en una reforma tarda el doble o el triple de lo que piensas problema resuelto, es que la junta de goma la hemos instalado al revés, que es que tío, como es posible darse cuenta de estas cosas entonces puedes ver que está aquí pellizcado, ves el pellizco ahí y ahí, así que nada, cambiamos la goma y esperemos que funcione albañil, ¿arreglado? fontanero ah, fontanero, ¿arreglado? creo que sí vale, pues ya está bueno, tarea número uno del día es vaciar este cuarto por completo para poder trabajar con las paredes ya que le faltan las regatas y la instalación eléctrica y obviamente todo el plador a veces pienso, pero Lara, ¿tú por qué demonios estás grabando aquí y moviendo cosas? si esto no le interesa a nadie qué aburrido pero en verdad me parece muy importante mostrarlo ah, un recordatorio a todo que no os creáis lo que hay en redes uy, qué rápido reforma la gente las cosas nanay, es que se los olvida mostrar estas partes estuvimos tres horas vaciando este cuarto importante mostrar la realidad para que veáis en lo que os vais a meter y luego también nos sentiros mal por no lograr todo lo que está en vuestra lista quitarme esa autopresión porque a veces al final del día veo y digo joder, me siento que llevo trabajando ocho horas estoy matada pero ¿qué he hecho? recortar un par de regatas y hacer un par de agujeros en la pared uff, porque a mí también se me olvida contar estas tres horas de recoger y esto también cuenta como un logro y algo que quitar de la lista bueno, mientras May se va a poner con la electricidad y luego se va a poner con el pecho yo me voy a poner a recortar uno, dos, tres, cuatro agujeros escayolarlos y así tener la pared preparada para ingresarla entera bueno, lo primero de todo con un martillo y un cincel le di ahí a rajatabla las paredes haciendo un boquete más o menos el tamaño de la caja eléctrica que voy a instalar después yo más o menos le doy un margen de medio centímetro alrededor para ayudar con la instalación una vez está hecho el agujero obviamente usando una de las cajitas eléctricas como referencia lleno el agujero y la caja de cola cemento de este ojo, se seca súper rápido literalmente tienes como 3 a 5 minutos para trabajar con él así que con un poco de paciencia lo pones y acordaros de que la caja esta tiene que estar nivelada porque cuando vayas a instalar el enchufe o interruptor en cuestión si la caja está desnivelada el enchufe estará desnivelado y esto lo sé por experiencia previa así que chicos, no cometáis el mismo error tarea completada acabo de cerrar todos estos huecos de aquí también he cerrado uno de los huecos aquí del salón yo me voy a ir a casa a preparar la comida mientras que está ahí que ahora ya no es un fontanero es el electricista de turno que está pasando el tubo corrugado para poder pasar los cables a la caja eléctrica o sea, a la centralita que va a ser aquí así que a ver cómo salgo de la puerta pero bueno, ahora me iré o sea, mirad cómo me ha dejado la cara por estar ahí tres segundos siempre llevar mascarilla la pobre cámara bueno, ya le oís mientras Ismael corta los bordes del cuarto ya que están curvados pero luego yo los enyesaré bien y le pondré esquineras me voy a poner a lijar las paredes que ya están enyesadas una cosa que nos dimos cuenta hace poco es que estas lijadoras tienen aquí como una sección para depositar todo el polvo y cuando estás lijando las paredes créeme que crea una cantidad de polvo ridícula y se rellena en cinco minutos así que usando la aspiradora algunas de estas herramientas de estas guachis de las supercaras suele tener una forma de poder conectarlas esta no pero claro si coges un poquito de pelo y lo juntamos podremos encender el aspirador y no tener polvo y no morirnos de intoxicación a ver a ver bueno error hoy es un nuevo día ayer tuvimos un montón de problemas me puse yo a lijar esa pared pero al ponerme a lijar me di cuenta que sigue estando muy rugosa así que creo que voy a tener que darle una tercera capa ¿por qué? porque no tengo ni idea de lo que estamos haciendo segundo la lijadora no está funcionando suena raro se apaga y la frustración absoluta de no poder seguir adelante porque sin lijadora y sabiendo que he dado un paso para adelante poniendo todo el pladur y ahora estoy dando dos pasos para atrás que tengo que volver a darlo no superó completamente así que nos fuimos a casa hoy es un nuevo día vamos a olvidarnos completamente del tema de lijar me he metido en Lidl y he comprado una lijadora me he gastado como 300 pavos en máquinas y de momento vamos a intentar hacer lo que se puede hacer que en estos momentos tienes que ser versátil y dejar la cosa y ponerte con otra así que Smile ayer con la radial le cortó todos los ángulos y ahora con un cincel y martillo los voy a quitar y le voy a poner en lijar esta pared es algo que puedo hacer sin máquinas a ver cuánto tardo en quitar el botelé y avisar pero antes de ponerlos con las paredes Smile estuvo ahí haciendo sus abracalabras y ni idea cómo hace esto o sea es magia potagia lo que hace para que haga electricidad en la casa cuando le pregunto a Smile que está haciendo me dice que está dibujando encima del armario literalmente cómo hace sus diagramas eléctricos o sea es que demonios es esto cuando me decís en plan si hace un vídeo tutorial de cómo funciona el sistema eléctrico de vuestra camsa cómo lo hace todo así usas un armario como papel voy a aprovechar este momento para un mini recordatorio a todas esas personas que estáis pensando en compraros un piso viejito para reformar para invertir para vivir en ello bueno lo que queráis nosotros somos súper principiantes en estos y no teníamos ni idea los criterios que teníamos era el precio que teníamos un presupuesto de 47.000 euros y es lo que costó el piso que para los que estáis interesados en todo ese tema nosotros lo compramos a toque a teja sin hipoteca tengo un vídeo por aquí pero nuestros criterios eran que fuese barato que tuviese buena luminosidad y mirábamos un poco las ventanas y la fachada y el posicionamiento pero en mi vida se me hubiera ocurrido pensar que que el piso tuviese gotele sería la mayor inversión de mi tiempo de mano de obra ojalá en ese momento me hubiese dicho alguien Lara, si tú ves un piso por 47.000 euros con gotele y ves otro piso por 50.000 euros sin gotele píllate el de 50.000 sin gotele porque sin exagerar chicos es la parte de la casa que más está tardando más que el baño más que los desagües más que la fontanería más que la electricidad más que el suelo más que todo a ver que yo este piso no lo cambiaría por nada en el mundo ya que es literalmente la casa más chollo que hemos comprado en nuestras vidas y lo amo pero creo que es importante para esas personas que están igual de locos que nosotros y se han metido en este berenjenal y en este mundo avisaros que el quitar el gotele no es lo más fácil ni lo más rápido eso dicho si lo haces escuchando un buen audiobook o un buen podcast te juro que se hace súper ameno yo lo encuentro hasta terapéutico estoy en la espera de que me patrocine o que colabore conmigo a Audible porque es que estoy todos los días escuchando libros pero bueno creo que soy un canal demasiado pequeño para que me hagan caso bueno yo lo echo ahí al universo a lo mejor para la próxima tengo colaboración si como nosotros nunca se añesa de una pared se tarda un poquito en cogerle el truco algunos consejos que puedo daros de una principiante a otro es que tengas la llana siempre siempre limpia si tienes algún grumito en las esquinas deja rayajos en la pared así que ten un cubo de agua a mano con una esponjita para limpiar la llana constantemente seguramente un profesional es capaz de no pringarse nada pero como podéis ver estoy blanca de arriba abajo tengo hasta yeso en las rastas otra cosa que me ha resultado súper útil es usar cinta de carrocero alrededor de las puertas de las ventanas y enyesar hasta encima de ello para que así la pared esté lo más lisa posible y luego antes de que seque muy importante chicos antes de que seque quitáis la cinta de carrocero y os deja una línea perfecta de yeso por último también existen estas bandas estos son como casi de papel vienen en rollos de 50 metros y tienes con esquina metálica y las que son solo de papel supuestamente estos son para para paredes de pladur son trozos de papel que se ponen entre las dos juntas para ayudar a poner el yeso encima y alisarlo todo pero nosotros como somos unos rácanos hemos decidido hackear el sistema y usarlo también para el resto de la casa existen perfiles esquineros para las paredes de yeso como estas pero cada perfil cuesta unos 5 euros o 6 euros son bastante caras y bueno hacer las mates cuando la mayoría de los cuartos tienen de 4 a 8 esquinas el pasillo tiene como 15 te gastas más en los perfiles metálicos esquineros que en el yeso de terminación para alisar las paredes ayuda a crear una superficie en la que poder poner el yeso de forma más precisa pero chicos de nuevo esto no es la forma correcta de hacerlo es solo como lo estamos haciendo nosotros porque nos sale más barato y el hack nos ha funcionado un profesional seguramente esté llorando ahora mismo viendo como estamos haciendo esto no se trata de mostraros un vídeo de tutorial como hacer las cosas se trata de mostraros un vídeo de no tenemos ni idea pero las cosas nos salen más o menos bien y para motivaros a vosotros también que nadie nace sabiendo y para motivaros que si tenéis algún proyectito sea una furgo sea un coche sea una camperización una reforma como si es pintar tu cuarto que no pasa nada en equivocarse ponte a hacerlo y ya aprenderás bueno al final no hemos trabajado nada hemos dejado de currar y nos hemos ido al primavera van que es un festival que hacen y vamos a estar dos o tres días disfrutando de la playita disfrutando del mundo furgonetero desconectar y la semana que viene ya nos ponemos con más lo de irnos aquí en plan de festival fue una cosa muy de último momento y escapa una compañía con la que colaboró nos invitó al festival estaba todo cerquita y bueno cualquier excusa para procrastinar ¿no? en verdad no lo pasamos teta hubo música todo era bastante barato estaba en un camping todo chulo de estos de cinco estrellas fue muy guay desconectar y también aunque no lo parezca es una forma de trabajar ya que estábamos ahí como invitados hice un par de charlas eh chicos que salí en la tele en la cuatro y una forma mucho más divertida de terminar la semana sé que este vídeo ha sido un poco aburrido y literalmente no hemos hecho casi nada pero bueno ya que estoy y que estamos haciendo aquí todo el rollo vlog pues mostrar lo que es la vida real en reformándote un piso sin experiencia las cosas nunca salen como crees que van a salir y no pasa nada os vemos la semana que viene que esperemos que algo habremos avanzado chao chicos no haye no haye no haye no haye no haye